7 de la mañana, 34 minutos, regresamos a Grupo Mármol Informa para platicar con Gina Méndez, ella gerente de Volvo Camelinas, aquí en Morelia. Bienvenida, Gina. Gracias, gracias Juan Carlos, buen día. A ver, platíquenos, Gina. Tenemos aquí un modelo hermoso, una réplica de la nueva XC60 que estarán presentando a partir de este día y a la venta al público. Sí, así es, el día de hoy tenemos el Open Doors XC60 2018 en la agencia, estamos en Avenida Camelinas, en frente del Palacio del Arte, y bueno, la idea es tener el día de hoy y el día de mañana la exhibición de nuestra última XC60 versión 2018 en la agencia y obviamente pues invitar a todo tu público que nos está viendo y escuchando, a que nos acompañen. Tendremos diferentes amenidades, una barra de bebidas, bocadillos, además de que estaremos realizando walk-around alrededor de la camioneta pues para explicarles un poquito de todo lo que trae nuevo la camioneta y además pues invitar a las personas con sus familias, tendremos varias actividades para los pequeños y bueno, excelentes promociones también obviamente para estos días. ¿Qué innovaciones puede presentar este diseño renovado de la XC60? Bueno, la realidad es que es como dices un total rediseño de lo que ya teníamos actualmente en el mercado, se lanzó hace ocho años a nivel mundial y se convirtió en el submediano más vendido en Europa y en México en su categoría y aquí en Morelia pasó exactamente lo mismo, es nuestro modelo más vendido y que estamos seguros que va a ser lo mismo con este nuevo lanzamiento que obviamente viene pues con el último avance en tecnología de todos los sistemas que la marca ha desarrollado a lo largo de varios años ya y que obviamente pues están enfocados a hacer la vida de las personas más fáciles y que bueno, también preocupados siempre por el medio ambiente, Vuelve es una marca sueca totalmente enfocada en el cuidado del medio ambiente, de las personas que conducen y que están en contacto con un vehículo Volvo en el exterior como puede ser una persona que cruza la calle, un ciclista y obviamente pues los autos que pueden interactuar en la conducción. Entonces, contamos con sistemas muy avanzados enfocados al manejo semiautónomo del vehículo en donde, bueno, el coche se conduce totalmente de manera semiautomática, el frenado, el acelerador, el acelerador, perdón, y el volante, la conducción del volante y bueno, esto pues obviamente hace que el vehículo a 150 kilómetros por hora se conduzca de manera semiautónoma. Este, y bueno, otros sistemas como también el, nosotros le llamamos el coming lane mitigation que evita el choque frontal de vehículo, de tu vehículo con otro vehículo que invada tu carril y el auto lo que hace es frenar automáticamente y girar el volante para evitar el impacto con el vehículo que está invadiendo tu carril y lo gira de nuevo para obviamente retomar el carril que corresponde. Tecnología inteligente, no cabe duda. Totalmente, totalmente, de verdad, Volvo es una marca que siempre se ha preocupado por el aspecto de seguridad, pero que últimamente también está enfocada pues obviamente tener autos con diseño vanguardista, de lujo y que obviamente pues cumple con los requisitos de cualquier estilo de vida tanto en familia, como pareja, como personas solteras que bueno, pues que pueden y que están interesados en adquirir un vehículo de esta marca. ¿Es un mito que Volvo es un auto caro? Es un auto que cumple, digamos el valor del auto, cumple con las características que cuenta definitivamente si hacemos una comparativa de todos los sistemas y todas las prestaciones obviamente el lujo, pero también la tecnología con la que cuenta definitivamente no es un auto caro, es un auto que vale lo que es. Así es, muy bien Gina Méndez, muchísimas gracias y van a vender también de estas réplicas. La idea, bueno, es importante mencionar dentro de las promociones que tendremos para todo tu público que nos está viendo y escuchando quienes aparte en el día de hoy o el día de mañana uno de nuestros autos les obsequiaremos una pequeña réplica como esta que bueno, es un auto eléctrico para los pequeñines y de verdad está hecho de la mejor calidad, traído directamente también de Suecia y pues bueno, pues es la ventaja. Para que vayan aprendiendo lo que es Volvo. Exactamente. Gracias Gina. No, de que muchas gracias a ti. Al contrario, todo el éxito para Volvo Camelinas. Una pausa, regresamos a las 7.39. Gracias.